Te has de verme triste bebiendo y llorando Lo andas pregonando y voy a esperar A quien de primero al fin del camino El negro destino lo pone a llorar Tú tienes tu orgullo y tu rebeldía Yo tengo mi hombría y orgullo también Esperemos chata de que el tiempo pase Y al fin del balance vemos quien es quien Que te sobran hombres, lo sé y no me hieres A mi las mujeres no me faltan hoy Con iguales cartas ya ves que jugamos Así es de que estamos me das y te doy Tú tienes tu orgullo y tu rebeldía Yo tengo mi hombría y orgullo también Esperemos chata de que el tiempo pase Y al fin del balance vemos quien es quien Tú tienes tu orgullo y tu rebeldía Yo tengo mi hombría y orgullo también Esperemos chata de que el tiempo pase Y al fin del balance vemos quien es quien Que te abrí Que te abrí Gracias por ver